Hola, 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 ¿qué tal? Estamos en el evento de PUSS ULTRA que ha llegado a Perú Alucinante, así es como se ha quedado un rato al evento Como verán está muy chévere, he hecho varias tomas Luego la voy a editar y bueno, vamos a poder ver un poco de cómo fue la transición La bienvenida a esta nueva aerolínea española Acá están toda la gente de los Playhoster, chequen Esperen, esperen un minuto Genial, ¿verdad? Alucinante, ya viene una aerolínea Nuestros clientes Y esperamos trabajar con ellos mucho tiempo Ahí está Saico Ahí está el presidente de la aerolínea Vamos a acercarnos un poquito al presidente de la aerolínea de PUSS ULTRA en España Bueno, por acá también está Andrés Un sábado o Andrés, además participan las jóvenes de Santa Tica Otras personalidades acá que conocemos Canal 7 presente, Canal 5 presente De todos los medios de comunicación A este presidente de Tica Un director representante de Tica Toda la gente La mesa que ha quedado chica Vamos a aprovechar que queda... La gente que está en la Tica Espectacular Increíble, ¿no? Mucho chévere ¿No puede ser Andrés? También está apoyando a la línea Plus Ultra y también está apoyando a Tica Group Ahí está Talma también presente Plus Ultra Con esta imagen muy chévere de las maletas listas para salir de viaje Marca Perú también está acompañando Visco Peruano Como debe de ser Para una bienvenida Los bocaditos no, gracias Muy amable ¿Qué? 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 Mira, tú que estás adentro y estás... ¿Sí? ¿En GoPro? ¿En GoPro? ¿En GoPro? ¿En GoPro? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, he llenado, me temió bastante, está muy bonito el evento, así que ya verán el video pronto. Bueno, síganos en este canal, así que, pronto novedades. Bye bye. Chau chau. Chau chau.